Hola, buenas noches. Mi nombre es Ríos Noelia. Para los que me conocen, ya saben la situación que yo estoy pasando con mi papá, Ríos Pedro. Él es una persona mayor, tiene 69 años. Es un paciente oncológico del 2016, que estamos con este problema, con su enfermedad. Ahora estamos pasando una situación muy delicada, ya que PAMI hace más o menos 5 meses no nos está dando su medicación. Él tiene un cáncer de próstata y vejiga muy avanzado. Su medicación no llega. Hemos presentado todos los papeles en PAMI, análisis previos, anteriores, actualizado, todo. Y PAMI no nos está autorizando su medicación. Lo que yo quiero que a través de este video se difunda o que alguien nos pueda ayudar con su medicación. Hacen 3 días que nosotros venimos en la guardia con él. Él tiene una talla. Una talla sería, es una manguera que va directamente a la vejiga, que hace orina por ahí. A todo esto, mi papá al no tener su medicación oncológica, él larga mucha sangre. Y está con mucho dolor. Hace una semana ya que venimos yendo a la guardia, hoy pedimos que se lo interne en el hospital, porque lo hacemos atender siempre, es atender en el hospital. Pero ahora los doctores nos recomendaron de que no, porque anda un virus, una neumonía muy fuerte en el hospital y él está muy bajo de defensas. Hace aparentemente los 5 meses que no nos llega la medicación, él bajó mucho de peso. Está muy bajo de defensas. Así que decidimos no internarlo. Tampoco podemos estar con él acá en casa con dolor. A todo esto, él en las noches no duerme, está con dolor, está con morfina. Pero si no tenemos la medicación de él, esto va a seguir. Entonces yo quiero que alguien... Llamé a la radio, le mandé mensaje al intendente y nadie me da una solución. Fui al juzgado de paz para hacer un recurso de amparo y no me dan su respuesta. Te van a llamar, fui, no, la jueza está de licencia, me dijeron. Bueno, y así todo, lo mismo que en PAMI. En PAMI hemos ido semanas, semanas, semanas y no nos autorizan su medicación. Hace unas semanas atrás nos dijeron que su medicación estaba autorizada. La mandamos a la farmacia del pueblo, porque por ahí es mucho más rápido allá que acá. Y de la farmacia del pueblo nos llamaron y nos dijeron que la medicación no estaba autorizada. ¿Por qué? Porque en autorización se equivocaron con una palabra. En vez de poner autorización, pusieron observación. A todo esto, hace una semana que seguimos esperando que ese papel se corrija y no se corrige. Yo quiero que este video por ahí pueda llegar a alguien que nos pueda ayudar de forma, no sé si, de que alguien pueda llegar a hablar con PAMI, algún abogado, o que el mismo intendente me pueda responder un mensaje, porque yo le mandé todo al intendente de acá de Cutralco, y no tengo una respuesta. Yo lo único que estoy pidiendo es que PAMI se haga cargo de la medicación de mi papá. A mi papá todos los meses le descuentan su obra social. Ahora a él lo mandaron a hacer radioterapia, porque está con mucho sangrado y está con mucho dolor. Pero si no nos llega su medicación, esto va a seguir. Y acá en PAMI, acá en Cutralco, PAMI es así. Nosotros no podemos seguir esperando, porque mi papá ya bajó mucho de peso, está con mucho dolor. Y yo creo que a nadie le gustaría ver a su padre así. Por eso hago este video, para que pueda llegar a alguien, algún abogado, alguien que me pueda dar una mano, ayudarme, porque tampoco contamos con la plata necesaria para pagar un abogado y que nos ayude a demandar a PAMI. Porque en estos meses mi papá se nos vino mucho abajo. Y al no tomar su medicación, el cáncer se desparrama. Empieza con metástasis. La gente que me conoce sabe lo que nosotros estamos pasando en este momento. Así que agradecería, por favor, que compartan este video. Y bueno, y si puede llegar a alguien que nos ayude, estaría muy agradecida. Solamente pido la medicación de mi papá, que nos llegue la medicación de mi papá. Nada más. Muchas gracias. Y bueno, espero tener una pronta respuesta. Ya que la semana pasada llamé a la radio fuego y nadie me escuchó. Así que muchísimas gracias y espero que compartan este video. Gracias. Gracias.